Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida del beso Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos que nos robó la plaza Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas junto a la costanera Y el niño que mira Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Te extraño, mi amor Porque será Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño, mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver Volverte a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor Porque será Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño, mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún naveguen mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pásalo herido Que entibiaste en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán De mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más No lo es Noadencer Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe tal Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento En que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías Con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí, a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor Sí, el amor Si un barquito te pasa Papel, está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón Mi amor, tal vez soy yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Así era yo Si ves un pajarillo para el invierno frío Covíjalo, protégelo Contagiale el calor Mi amor, tal vez soy yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Así era yo Y cuando llegue al fin Y cuando llegue al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Esa vida y la que Fui solo una ilusión Fui solo una ilusión Y nada más Y cuando llegue al fin Sin el muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Sin el muchachito aquel Sin el muchachito aquel Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tú fuiste Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo No quiero ni pensar No quiero ni pensar Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tú fuiste Y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Hoy corté una flor Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Y llovía Presurosa La gente Pasaba Corría Y de cierto acto La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como pura del viento Con tu pelo de niña Uy qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue Mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente Le regalo una rusa Porque yo corté una flor Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Y llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán Que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como pura del viento Con tu pelo de niña Uy qué suerte Qué suerte Tu mirada Tu mirada Y la mía Cuando llegue Mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente Le regalo una rusa O quizás simplemente Seguramente Lo mejor es la rosa Quizás simplemente Nos iremos charlando Nos iremos besando Por las calles vacías Si Lo mejor es la rosa Y yo te iré Contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como pura del viento Con tu pelo de niña Ay qué suerte Qué suerte Tu mirada Y la mía Cuando llegue Mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente Le regalo una rosa O quizás simplemente Te regalo una rosa Quizás simplemente Lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regalo una 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 rosa O quizás simplemente O quizás simplemente Te regalo una rosa Te regalo una rosa O quizás simplemente 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 Te regalo una rosa Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y mi sol está, no quiero consuelo, no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada ni en la flor, voy a hundirme solo en la ciudad, llueve y es mejor, vivo mi soledad, mi tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se llevará, que nadie me hable del amor, para mí la luna es un lugar, el cielo una ilusión que parece ser azul, solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se llevará, mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y sol está, no quiero consuelo, no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y nada más. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor, yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión, no podré dejar de verte, yo te juro por mi amor, un triste sueño, eso es mi vida sin ti, verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mí, nadie en el mundo, como yo, te podrá querer, si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor, un triste sueño, eso es mi vida sin ti, verás que hermoso, serán nuestros días, si vuelves a mí, nadie en el mundo, como yo, te podrá querer, si aún recuerdas, puedes volver mañana, que siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor, y no te lo hago, te podrá querer, si aún recuerdas, ¿sí? Tiene la leche, pañada o choc, si aún recuerdas, ¿sí? Si aún recuerdas, sí, si aún recuerdas, si aún recuerdas, pues si aún recuerdas, ¿sí? Sí, 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 sí. Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad, por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti ¡Gracias! María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti morir Sin ti, María Si estoy viviendo por ti Sin ti, María Din, don, din, don, estas cosas del amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este, no podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Uh-huh Dice, me, me ¿Me dejas que te dé un beso? No Sé buenito No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de billes Yo digo de tremelón Si ella dice que los guites Yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don Te enojaste ¿No? Sí ¿No? Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Ven, don, din, don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un clavel Din, don, din, don Y fue el amor Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, uh Vivaldi, Bach Y claro A mí la verdad ¿Sabe aquel que me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Din, don, din, don Din, don, din, don Din, don Din, don, 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 din Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La 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 Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada, este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor No, 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 está bien, está bien, está bien, caramba Din don, din don, no hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie, yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste ¿No? Sí No Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega Para cantarle al amor Viste que sí, te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltarás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, mi baldi, Bach Sí, claro A mí la verdad, sabe que me gusta Leodan ¿Leodan? Sí Uy, a mí también Sí Sí Din don, din don 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 La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonría? No puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto, y ha muerto mi vida. Señor, ayúdala a Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayude, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. No quisiera nunca verte triste, niña, nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, ayúdala a Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayude, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. Señor, ayúdala a Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Para que sonría, no puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto, y ha muerto mi vida. Señor, ayúdala a Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. La rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue. Recuerdo de mi niñez, que no olvidé, ni olvidaré. Solí esperar el sol, para verla salir del cabaret. Sus labios color rubí, cuánto la amé, cuánto la amé. Una tarde la encontré, y me miró, y la miré. En mí descubrió el rumor, de mi niñez y mi gran amor. Turbado le sonreí, y comprendió, me comprendió. Un beso me regaló, me dijo, ven, y me llamó. La blusa color pulso, se desprendió, se desprendió, se desprendió. Llegó el rumor, de una canción. Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor. La rubia del cabaret, qué lindo fue, caramba, qué lindo fue. Y la noche, y la noche pasó, y la noche pasó. Y el canto de algún pájaro, me sorprendió dormido, abrazadito y niño, entre los brazos de esa mujer, que tú eras la primera en mi vida, y mi primera espera. Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor. La rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue. Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, 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 me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Toque en mariachis, cante, alegre en mi corazón. No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver. Porque aquí una madrecita buena, besa pidiendo, me vaya bien. Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana, me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea. Poner fronteras, tan solo Dios. Toque en mariachis, cante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canción. Toque en mariachis, cante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canción. Toque en mariachis, cante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canción. Toque en mariachis, cante, la, 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 la. Toque en mariachis, cante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canción. Porque mientras cante el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo escuche tu voz. Porque mientras cante el mundo escuche tu voz. Entonces cuando cantte el mundo escuche tu voz De rosa escuche la luna escuche tu voz. Aunque HAS erfüenciescones en Gedancias Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos, se vienen desde el sol. Y bailotean, prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Media galleta, rompiendo los bolsillos. Palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada y a cual más resongón. La calle es libre si queremos pasarla. Corriendo tras del aro, llevando el andador. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Bolita linda, ojito cristalino. Te juro no te entrego, aunque gane el matón. Dos dientes de leche, me costaste bolita. La soba de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos, cuando para la lluvia. Caracoles y ranas, y niños a jugar. El viento empuja, botecito de diario. Lindo haberlo vivido, para poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Chiquillata, 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 chiquillata. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. La, 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 la. Pantalón cortito, con un solo tirador. ¿Recordás? La, 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 la. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que eso es para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé. Se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez. Para quien yo quiero siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír. De la suerte mía de que sea así. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir. Dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío que ha dejado de sufrir. Al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Era un hermoso ejemplar de color adamascado. Era un preso resignado a la misión de cantar. Era muy lindo escuchar de su garganta sonora. La nota grave que llora en un constante rolar. Daba a entender su triná. Que alguna angustia sufría. Porque falto de alegría. Era su canto un pená. Un cierto día su dueño. El candoroso pequeño. Que se solía extasiar. Al observar los fulgores. Los tan bonitos colores. Su tan bonito cantar. Llegó hasta el cielo su queja. Porque aferrado a la reja. De la pequeña prisión. De nostálgica agonía. Su fiel canario moría. Sin entender la razón. Perezo de un hondo quebranto. Sumió sus ojos en llanto. Y con infante emoción. Quitó de la jaula al preso. Posó de su boca un beso sobre el rosado plumaje. Y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa. Que tenía corazón. La cajita de madera. La cajita de madera. Aquella que contuviera. Lapicitos de color. Fue la morada postrera. De aquel que en su vida fuera. De aquel que en su vida fuera. Su más preciado valor. Y en el jardín de su casa. Y en el jardín de su casa. A distancia muy escasa. De un legendario nogal. Lloró la pobre criatura. Lloró la pobre criatura. Al cavar la sepultura. Al cavar la sepultura. Del canarito campo. Lloró la pobre criatura. Lloró la pobre criatura. Lloró la pobre criatura. Lloró la pobre criatura. Con un nivel de lambre. Lloró la pobre criatura. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú No quise enamorarme ¿Qué te pasa, corazón? No quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor No quise enamorarme ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que el sol se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro y el aire que respiro no me sirve de alivio si no siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo a algún niño mientras fumando espero le digo sos muy lindo y en su risa te veo Esto es el amor y le canté al milagro de saber que me quieres y le grité a la gente que el sol se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro y el aire que respiro no me sirve de alivio si no siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo a algún niño mientras fumando espero le digo sos muy lindo y en su risa te veo esto es el amor si esto es el amor la conocí un domingo hablamos de pasión le pregunté su nombre en primavera cuando las rosas del rosal son como celia ahora solo me pregunto quizás me quieras y no hago más que repetir tu nombre celia entramos juntos a la iglesia por vez primera para que Dios desde el altar nos bendijera ahora el tiempo lo dirá que yo con celia no nos separaremos más que Dios quiero ay celia 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 el radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café por la ventana afuera estoy viendo llover pensando en ti pensando en ti mi amor en una servilleta dibujé mientras la lluvia no ha dejado de caer un rostro ajeno recordándome tu amor mi dulce amor de ayer dime en quien estarás pensando con quien estarás soñando quien puede negarte amor dime quiero saber quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas quiero saber más de ti el radio está tocando tu canción el radio está tocando tu canción pensando en ti pensando en ti mi amor con quien estarás soñando dime en quien estarás pensando con quien estarás soñando quien puede negarte amor quien puede negarte amor dime quiero saber más de ti para saber como es la soledad tendrás que ver que ya a tu lado no está que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien sobre lo que es el mal la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca demoré que nunca demoré al observar como muere la flor así hace ver que también muere la paz pero esa paz revivirá en su voz la flor te la dará para cantarla igual la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca demoré nunca demoré carlos yo no me olvido me quisiste el caído y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado para tender mi mano pero es que no sabía perdóname la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca demoré nunca demoré la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual ves que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca demoré nunca demoré nunca demoré nunca demoré Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Con Fenecí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Me entrenecí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Mi amiga, mi buena amiga Mi amante niña, mi compañera Quisiera contar Quisiera contarle al mundo Lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo Sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas Tiene tus ojos de primavera Y tu risa de campanas Mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño Te hierro en algo, mi compañera Compréndeme como a un niño Que tiene celos, mi compañera Razón de mi vida Razón de mi vida, mi fe Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida A veces cuando despierto A velar tu sueño de niña buena Te robo en silencio Te robo en silencio un beso Mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado Ser tan dichoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio Por los que sufren Por los que sufren Mi compañera Razón de mi vida Mi fe Toda mi alegría Molino en que gira Mi ser Mi amor En mi vida En mi vida Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debemos platicar Por obra del amor Esa pared que no me deja verte Debe caer Debe caer Debemos platicar Entre parrot ¡Laralea! Laberrara! La, 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 la En medio de tantas rosas y azucenas La pequeña novia es una flor más Vestida de blanco, pálida y serena Con su paso lento camina al altar Los sirios refulgen y el coro en la iglesia Pestejan el hecho que va a acontecer Mientras yo sonrío al verla contenta Y digo es la vida que le voy a hacer Allá, junto al altar, la espera mi amigo Mi querido amigo, mi amigo del alma Yo debo fingir que estoy alegre en homenaje a él Cuánto la amé Dios mío Y qué hermosa está esta noche Qué hermosa Y yo lo consagro marido y mujer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, yo te pido que nunca se sepa Que mordí mis labios para no gritar Que mi alma esté en sombras, que llore en silencio Que nunca en la vida la podré olvidar Los sirios refulgen y el coro festeja Ya los novios dejan el altar mayor La gente a su paso le da mil caricias Si es tan cerca mío Dios, ayúdame Hermano, no me decís nada Oh, perdón Es que estoy tan emocionado Yo... Yo te deseo toda la dicha que hubieras deseado para mí Y además... No sé ¿Y... ¿Y para mí? Para vos, lo mejor de mi vida Y un deseo La promesa de que el primer hijo llevará mi nombre En recuerdo del amor que les tengo Y además... Porque yo los presenté ¿De acuerdo? De acuerdo Un abrazo Un abrazo, hermano Adiós, mis amigos Queridos del alma Que sean felices Yo le ruego a Dios Que toda la dicha que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos Adiós, queridos del alma Que toda la dicha que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos Una vincha en tus cabellos Una flor en la ventana Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Yo de ti no exijo nada Solo espero ser tu dueño Y mi amor En busca de ella va No importa ir al dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomarás Tu cara angelical La, 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 la Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Y mi amor en busca de llamar, no importa ya el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. La 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 Amor, perdóname La vida si nos llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que suenen los violines Que esta noche bagullo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás Amor, perdóname La vida si nos llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Aquella noche de verano Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que suenen los violines Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Cuanto anduve, muchachos Ay, si ustedes quisieran Escuchar lo que canto Que pronto partiría La tristeza y el tanto Sueño mío y lejano Canto mío y lejano Sueño de ver las pevas Tomadas de la mano Con muchachos alegres Todo amor, todo canto Canten, bailen Cada muchacha un pájaro Tristeza mi llanto No ser Dios y cuidarlos Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Música Música No tienes por qué seguir aquí Qué injusto es querer vivir así Quisiera encontrar mi corazón junto a un altar para tu amor Quisiera saber quién vive en mí Antes de ver quién eres tú Poder cambiar la noche y ver Amanecer un sol sin luz De a poco suelta mi querer No pienses más aquel ayer Donde tú y yo soñamos Con amarnos Como extraño De a poco deja ya de hablar Mi alma inquieta Mi alma inquieta vuela No ves que fuimos aves Que buscaban las estrellas No ves que fuimos tú y yo Tan solo el eco de un gran amor Música De a poco suelta mi querer De a poco suelta mi querer No pienses más aquel ayer Donde tú y yo soñamos Con amarnos Como extraño De a poco deja ya de hablar Mi alma inquieta vuela Música No ves que fuimos aves Que buscaban las estrellas No ves que fuimos tú y yo Tan solo el eco de un gran amor Música Ani, Ani, Ani Solo te quiero En el momento Que estás conmigo Ani, Ani, Ani Yo no te amo Y sin embargo Te necesito No estoy enamorado de ti Porque no es amor Lo que siento por vos Pero quisiera Pero quisiera Estos momentos No terminarán jamás Ani, Ani, Ani Yo no te amo Y sin embargo Te necesito Tanto 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 De ella no puedo De ella no puedo Vivir sin ti Música Ani, Ani, Ani Solo te quiero En el momento Que estás conmigo Que estás conmigo Ani, Ani, Ani Solo te amo Y sin embargo Y sin embargo Te necesito Tanto 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 Que ella no puedo Que ella no puedo Vivir sin ti 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 Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te querías Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules como es el cielo De mi Santiago que tanto quiero Que tanto quiero Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules como es el cielo De mi Santiago que tanto quiero Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules como es el cielo En mi Santiago que tanto quiero Lo que es tanto quiero